Bueno, la realidad es que a petición de los diputados, Evaristo Lenin, Pedro Rivera y Emilio de Hoyos Montemayor, un diputado federal, diputado local de nuestro partido, ellos nos han solicitado la participación de la delegación de nuestro partido aquí en Acuña con el propósito de hacer un llamado solidario a los compañeros juicistas a que aportemos un recurso económico que nos permita tener un promedio de unos mil mochilas mismas que haremos llegar a los niños, a los estudiantes, a nuestros jóvenes que no tengan este recurso escolar que es muy necesario y que desgraciadamente sus familias no están en condiciones de podérselos proporcionar. Entonces vamos a trabajar en eso, hacerle un llamado a todos nuestros compañeros a que es el tiempo justo y necesario de solidarizarlos con los niños que no tienen este recurso y podérselos llegar. Quisiéramos entregar a todos, sin embargo, la verdad es que la situación económica no nos lo permite. Entonces lo que vamos a hacer es ver qué niños no tienen este recurso, no tienen esta mochila y calculamos que pudiéramos llegar a un promedio de cinco o seis alumnos por grupo que estén más humildes.